Música Como Dios hace el hombre feliz, como Dios hace el hombre feliz La vida es nada, pero se acaba, como Dios hace el hombre feliz La vida es el hombre feliz, como Dios hace el hombre feliz La vida es nada, pero se acaba, como Dios hace el hombre feliz Pero Dios hace el hombre feliz, como Dios hace el hombre feliz La vida es nada, pero se acaba, como Dios hace el hombre feliz Música 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 Dios hace unos despedidos. 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 ¡Gracias!